Saludos, nos encanta nuevamente compartir con ustedes, nos alegra estar en este cuarto episodio de Mentoría con Sentido y pues queremos felicitarlos de que se hayan tomado el tiempo de meditar los 30 segundos, el minuto y pues que ya en este momento usted ya cuente con el insumo necesario para establecer el rumbo y la meta a la que quiere llegar, pero si usted es como el otro yo seguramente le ocurrió lo mismo que a mí mientras leía otros libros que nos recomendaban o nos sugerían que hiciéramos algún tipo de tarea o nos tomáramos un espacio de tiempo y pues que fue simplemente pasar las páginas sin hacer el ejercicio y pues seguir de alguna manera la lectura del mismo. Por eso quiero invitarlo que si de pronto usted está en esa situación se tome ese momento, que realice ese ejercicio porque definitivamente el tomarse ese espacio y el realizar el ejercicio pues va a marcar una diferencia para continuar leyendo y obtener realmente el fruto y lo que pretendemos entregar. Porque definitivamente el leer, ¿cierto? El continuar le permitirá conocer y tener más información teórica, pero realmente queremos ir más allá, o sea, que usted nos permita, que nos autorice, que nos dé su permiso para poder realmente empezar a sembrar semillas y empezar a definir, no por nosotros sino porque usted está haciendo el ejercicio a sentir y a vivir de una manera diferente. Entonces lo invitamos a que realice el ejercicio, que tenga su iPad, su celular, su computador, una hoja, como quiera, a la mano, porque pues es importante que consigne lo que quiere en esa hoja que se va a definir como su hoja de ruta, su hoja de trabajo. Y pues si quiere nos podrá compartir sus datos, nos hará el comentario y les compartiremos en dónde pueden descargar este ebook del material. Y pues tenga presente que desde este momento, ¿cierto? Desde este punto le dará sentido a su vida. Usted es el que le va a dar sentido a su vida, el que lo va a definir, ¿sí? Va a definir ese sentido y esta será su ruta, ya que ha definido el punto de llegada, a dónde quiere llegar. Y vamos a construir la vía para que juntos podamos caminar y lograr y alcanzar esas metas y esos resultados que usted se está definiendo y se está proponiendo. Ojo, vamos a construir la vía. Ahora, que ya ha definido el camino y el punto de llegada, debemos continuar en el proceso de transformación interna y mental. Y para ello debemos ser selectivos, creando un ambiente que nos permita mantener el enfoque en la meta y encontrar los caminos para llegar a ella. Entonces, ¿y por qué lo mencionamos de esta manera? Porque todos quisiéramos que la ruta fuera una línea recta, ¿sí? Hace unos días veía un video y no necesariamente la línea recta, es la ruta más rápida. Pero sí es importante poder encontrar que iniciemos y podamos continuar en el proceso de la transformación interna y mental. Porque a veces ese resultado que estamos obteniendo actualmente es el que nos mantiene en esa posición. Y para ello debemos ser selectivos, ¿sí? Creando el ambiente que nos permita mantener el enfoque en la meta y encontrar el camino para llegar a ella. Entonces, sin embargo, pues todo dependerá de nuestro interés, de nuestra mentalidad, de nuestra preparación, de nuestra disciplina, de nuestra constancia. Y para ello debemos generar una rutina que nos permita mantenernos enfocados en lo que queremos lograr, independientemente de las circunstancias. Lo que quiero decir es que vamos a tener que modificar hábitos, vamos a tener que modificar costumbres, vamos a tener que cambiar relaciones y probablemente tendremos que expandir nuestra zona de confort, ¿sí? Ampliar esa zona de influencia en la que nosotros nos encontramos. Para empezar, debemos establecer en nuestra rutina el tiempo en que vamos a revisar la hoja de ruta diariamente. También, ¿qué quiero decir con esto? O sea, debemos hacer una revisión diaria, ¿sí? De estas metas que nosotros hemos definido. Y también debemos empezar a estudiar y a conocer sobre lo que nos interesa. O sea, la mejor manera, ¿cierto? De poder atraer lo que queremos es empezar a conocer, a aprender, a relacionarnos con aquello que nos interesa. Para el ejemplo, si lo que queremos es viajar, pues debemos empezar a investigar sobre el lugar, sobre sus costumbres, ¿cómo podemos llegar allí? ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen los otros que ya estuvieron en este punto? ¿Cuál es el costo? ¿Sí? Pero si lo que quisiéramos es desarrollar un área profesional, pues en un tema específico debemos inscribirnos en algún curso, revisar material, leer libros que tengan relación con el tema de interés, contactar personas del área específica, conversar con ellos, generar esas nuevas relaciones y conexiones. Esa es la mejor manera de poder, de alguna manera, empezar a asegurar que nuestra mente, que es selectiva, se enfoque en estos elementos. Ahora, revisa lo que haces en tu día cotidianamente, diariamente y responde. ¿Qué lees? ¿Qué programas ves? ¿Qué estudias? Y si la respuesta a estas preguntas te aleja de la meta definida, pues debemos empezar a cambiar la ruta y a cambiar los hábitos. Este punto lo que busca es que nos transformemos en un imán y comprendamos el principio de la ley de la atracción. Recordemos nuevamente que nuestra mente es selectiva y estará enfocada o estará enfocando su energía a lo que realmente queremos. Por eso, el alimento que le demos será el que defina nuestros resultados. ¿Y dónde debe estar consignado? En la hoja de ruta, en la hoja de trabajo, donde puedas revisar tus sueños, tu visión, tu meta, tu recompensa, la fecha definida para su cumplimiento y crear un compromiso personal inamovible para el cumplimiento del plan. Y de esta forma, da el paso para construir esa vía, esa ruta que te llevará a tu historia de éxito. Entonces, en este momento, que ya ha definido el punto de llegada, a dónde queremos llegar, debemos empezar a caminar con la convicción, con la fe, con la creencia de que vamos a obtener los resultados. Por eso, vamos con alegría, con entusiasmo, a disfrutar cada prueba, cada obstáculo, cada aprendizaje, cada conexión, cada nueva relación, cada desafío, ¿cierto? Y vamos a tener esa capacidad de identificar las oportunidades que se nos presenten y que nos acerquen al cumplimiento de nuestro objetivo, de nuestro sueño, de nuestra meta. Entonces, estamos en el punto del sinretorno. Comprendemos que el compromiso es personal. Es tu compromiso. Define cuál es ese deseo. Establece la mejor disposición. Toma acción. Y cuando logres el objetivo, obtén el resultado y premiate. Logre ese premio. Es a hoy, a hoy. Ya hemos definido, ¿cierto? Ese sentido establecido. Ya hemos demolido ese muro. Y ahora estamos en el proceso de la visualización. Posteriormente, ya tendremos que ir a otro punto que tiene que ver con la reafirmación de estos componentes y de estos elementos. Hoy queremos invitarlos a que escuche, ¿cierto? A escuchar el libro de Cómo ganar amigos e influencers de las personas. A que busque asesores, ¿cierto? En los temas de interés. A que, de alguna manera, empecemos a generar las relaciones y las conexiones que nos acercan a cumplir esa meta y ese objetivo. Entonces, nos encanta compartir con ustedes y este es su libro, Mentoría con sentido. Abrazos, bendiciones y se cuiden.